¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos como cada miércoles files a esta cita que tenemos con la quinta esquina. Este programa en el que ya saben que debatimos de los asuntos de actualidad que más les interesan a todos ustedes, a todos los vallisoletanos. Como siempre, esta mesa ya saben que la conformamos entre la prensa, la radio y la televisión. Y hoy, aunque no nos acompañe nadie por parte de Radio Castilla y León, sí que tenemos muy buena representación por parte del Mundo Diario de Valladolid. Está su subdirector con nosotros, Felipe Ramos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer encontrarnos y mira, estamos juntitos. Estamos más juntitos. Y como no, como siempre, también tenemos a un invitado. En este caso, una invitada. Nos acompaña esta noche. Es un placer recibir a Pilar Vicente, que es la portavoz de Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en la Diputación Provincial. Muy buenas noches. Buenas noches, Pilar. Un placer volvernos a reencontrar aquí. Si os parece, podemos, bueno, mirando ya esas elecciones que se avecinan en el próximo 2019, esas municipales, esas autonómicas, Pilar, tiene ese doble cargo. No sé si le apetecerá, si es que en enero, en esas primarias, vuelve a ser elegidas. No sé si le apetecerá repetir en esa situación de tener un doble cargo. ¿Cómo ve ese futuro de cara a las elecciones? Bueno, todavía falta tiempo para las elecciones. Los ciudadanos nos eligieron por cuatro años. Estamos trabajando por conseguir mejoras para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y es en eso en lo que estamos ahora ocupados, tanto a nivel de la institución provincial como en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Te gustaría volver a ser candidata? Pues no estamos en ese momento. Ahora mismo todavía no es año electoral y, por lo tanto, hay que esperar. Sí que estamos trabajando en la creación de los mejores equipos y los mejores proyectos para que cada vez más vecinos confíen en nuestro proyecto. Está en las dos instituciones, Ayuntamiento, Diputación. Si hacemos un pequeño balance de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que queda por hacer, ¿qué son los puntos principales, esenciales que podríamos destacar? Bueno, pues en las dos instituciones es una situación muy diferente. En el Ayuntamiento, en gobierno del señor Puente, con los populistas. Y a nivel de la institución provincial somos decisivos y estamos tratando de impulsar muchas mejoras. A nivel de la institución provincial ahora ya se acercan presupuestos y, por lo tanto, estamos trabajando para hacer propuestas principalmente también para nuestros jóvenes, para que puedan quedarse en sus pueblos, en la provincia de Valladolid y no se marchen. No hay que olvidar que en los últimos seis años 14.000 jóvenes han abandonado la provincia. Es algo muy preocupante, es algo que queda por hacer y, por otro lado, a nivel del Ayuntamiento, pues queda todo por delante porque el señor Oscar Puente no tiene un proyecto para la ciudad, no se ha avanzado en nada, no hay mejoras. ¿Cuáles serían los puntos claves en esa labor del Ayuntamiento, según Ciudadanos, de aquí a lo que resta? Pues un punto clave principal es el desarrollo económico. Lo veníamos debatiendo en el último pleno, la necesidad de un nuevo plan de empleo, un nuevo plan de empleo principalmente para los jóvenes de Valladolid, muchos cambios. El equipo de gobierno se van a gloria de, por ejemplo, un plan de retorno del talento. Ahora mismo, alguien que viene de fuera y quiere montar una empresa, se le está dando un máximo de 100.000 euros, pero si eres de aquí, de Valladolid, se te da un máximo de 4.000. Es el reflejo de las diferencias y de la mala gestión de este equipo de gobierno acompañado por Podemos. Perdón, pero después hablaremos del tema de los presupuestos y volveremos a la candidatura. Lo hemos pasado muy, muy por encima. Como hablaba del Ayuntamiento, a las que están los últimos datos de la encuesta de población activa, incluso los últimos datos de empleo, que es verdad que el paro había subido en Valladolid, pero que es verdad que el número de contratos había disparado en más de 3.000 contratos nuevos, etc. No parece que las cifras reflejen esa realidad que usted quiere presentar como muy negra. De hecho, Valladolid, el 70% del empleo neto y nuevo que se generaba en Castilla y León, lo generaba Valladolid. Las últimas cifras que se han dado principalmente es por la fluctuación que se genera el verano, el final del verano, y por lo tanto yo entiendo que no son representativas. Mi obligación como concejal del Ayuntamiento de Valladolid es hacer un estudio exhaustivo de las medidas que está tomando el señor Gato, el concejal de Hacienda. En esas medidas y en la memoria elaborada de 2017 hay temas bastante sorprendentes. La subvención para el fomento del empleo ha caído en una cuantía muy importante, no se ha ejecutado en un 60 y pico por ciento, por lo tanto eso a mí me demuestra una incapacidad de gestión absoluta. También han caído las ayudas para la creación de nuevas empresas y el retorno del talento, que se han dedicado 400.000 euros, únicamente han servido para que volvieran 17 personas de fuera, pero como ya digo, con una discriminación absoluta para la gente que está aquí. También, por otro lado, una serie de proyectos que se han llevado a cabo últimamente, vemos que tienen importantes deficiencias. Uno, el último que se ha llevado a cabo, es el de Investing Cities, que es un proyecto que, si por ejemplo nos metemos en la página web, si queremos atraer inversión extranjera, lo que nos dé recibo, que ni siquiera la página web pueda estar traducida a otros idiomas. Por poner simplemente un ejemplo. Pero, por ejemplo, más allá de las críticas, ¿qué plantean ustedes? ¿Qué propuestas ponen encima de la mesa? ¿Qué hacen? Porque aquí es muy fácil decir, usted ha dicho, desarrollo económico, vale, se lo compro, yo también hago desarrollo económico. Yo digo, hay que hacer desarrollo económico para atraer población. Eso queda muy bonito. Sin duda. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace? Lo primero, bajando impuestos. Existe un margen importante en Valladolid, tanto en la rebaja del IBI... Pero en Valladolid no se han subido los impuestos tampoco. Bueno, el IBI tenía que haber bajado un 10% y no se bajó por la actualización catastral que hizo el equipo de Puente. Tenía que haber bajado un 10% y no bajó. Eso para empezar. Por lo tanto, sí que hemos hecho una comparativa del IBI de la ciudad de Valladolid con otras capitales de provincia de Castilla y León y es muy elevado. Entendemos que hay margen para bajar ahí, para bajar en el IAE. Lo cierto es que el complejo de Óscar Puente, por los socios que le acompañan de gobierno, ha hecho que el tema de desarrollo económico esté muy débil. Creemos que hay que apostar más por las pymes y por los autónomos y creemos que hay algo que es una deficiencia muy importante en Valladolid y es el tema de la atracción de industria. Llevamos al último pleno un pacto por la industria porque creemos que sí que tenemos que unirnos. Hay que seguir apoyando al sector de la automoción, pero no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Es necesario diversificar y buscar otras industrias punteras y con futuro para la ciudadanía de Valladolid. ¿Cuáles serían esas industrias punteras a las que se refiere, por ejemplo? Sin duda, nuevas tecnologías. Aquí mismo, vamos, en Valladolid tenemos el IOBA. Ya salieron a nivel de Castilla y León las posibilidades que este sector oftalmológico podía generar en torno a la ciudad y no se ha explorado. Es algo que nosotros dijimos en el primer año de legislatura y no ha habido ningún intento. Por otro lado, el parque agroalimentario, que era una de las grandes propuestas del equipo de gobierno y que decían que iba a ser la nueva fase de este siglo, pues es que están ahí. Hemos accedido al expediente, se necesitaría una inversión muy importante de más de 300 millones de euros y no hay apoyo por parte de las empresas. Por lo tanto, que el señor Gato siga en esa vía y en esa única vía nos demuestra la falta de proyecto que tienen para Valladolid en ese sentido y es un poco triste porque, como ya decía antes, nuestros jóvenes están marchando y lo que hay que hacer es ofrecerles oportunidades de empleo y vivienda para que puedan quedarse, formar sus familias aquí y dar un futuro a la ciudad. Cuando habla usted de bajada de impuestos, ¿a cuánto cree usted que se pueden bajar los impuestos? Sin dañar, evidentemente, las arcas municipales, porque una bajada de impuestos es menos ingresos, menos ingresos es menos inversión, menos dinero para las políticas sociales y menos dinero para todas esas políticas que usted dice que habría que hacer en materia económica. Sí, hemos hecho un cálculo y no vamos a mentir, como viene haciendo el Partido Popular, diciendo cifras que son imposibles, pero sí en torno a un 5 o un 6% la posibilidad de bajar. ¿El IBI? El IBI, en el caso del IBI. ¿Y el IAE? El IAE estamos tratando de trabajar una serie de bonificaciones, principalmente para los jóvenes menores de 35 años. O sea, que el IBI tampoco lo bajaría en ese 10% que usted le reclama al equipo de gobierno. Bueno, nosotros creemos que hay un margen de un 5 o un 6%, pero sin duda, cuando entráramos en el equipo de gobierno, estudiaríamos, y si es viable una mayor aportación, nosotros sin problema. Lo que quiero decir con esto es que nosotros creemos en que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos. El Partido Socialista lo que viene haciendo es realizando unos gastos muy superiores que luego no benefician a los ciudadanos. Entonces nosotros creemos que esa vía, la rebaja fiscal, es importante, porque de esa manera también hay más consumo y más desarrollo económico. Como ha dicho, cuando estemos en equipo de gobierno, me ha dado usted pie a recordar una frase que dijo aquí Jesús Julio Carnero la semana pasada, diciendo que en la próxima legislatura, en el próximo mandato, que los entrenamientos son mandatos, no legislaturas, gobernarían ellos con ustedes. ¿Usted comparte esa afirmación o le da la vuelta y le hace al revés? Yo lo primero que digo es que Ciudadanos cuando sale, sale a ganar. Eso es lo primero. Pero a partir de ahí, en la fase en la que estamos, es en crear los mejores proyectos y los mejores equipos. Cada vez más gente de la sociedad civil quiere formar parte de Ciudadanos, estamos aumentando en afiliados y en simpatizantes, gente que conoce la gestión del día a día, el no llegar a fin de mes, gente que tiene su empresa y, por lo tanto, esa gente es en la que estamos confiando y con la que estamos creando los mejores equipos para gobernar en el mayor número de municipios de la provincia. Sí, pero hablamos de Valladolid. Y yo le digo, ¿usted cree que Ciudadanos puede llegar a la alcaldía de la mano del PP? No, yo lo que creo, en primer lugar, es que Ciudadanos cuando sale, sale a ganar y a por todas. Pero a partir de ahí, las elecciones no serán hasta dentro de siete meses. Mi obligación, como miembro de la oposición, es trabajar por las mejoras y por la encomienda que me han hecho los ciudadanos durante todo ese tiempo. Y es en lo que estamos trabajando, no solo en plantear mejoras, sino también en fiscalizar y en controlar la actividad del equipo de gobierno de Óscar Puente, acompañado de los populistas, que hay mucho, mucho por hacer. O sea, ¿cree que Jesús Julio ha ido más allá de lo que debería haber ido en esa afirmación? Bueno, Jesús Julio no sé dónde anda, porque luego también dice que a lo mejor se va a presentar a la diputación. No lo sé. Yo, las valoraciones y los temas en los que entran otros partidos, que además se están peleando por a ver qué candidato presentan, no voy a entrar. O sea, yo sé el del mío, que está centrado en trabajar por cuatro años, que es la obligación y lo que nos han encomendado los vecinos de Valladolid. ¿Jesús Julio no sabe dónde anda? Porque dice que se va a presentar con la diputación, aunque él no quería. Él ha escuchado, sí, que lo ha dicho. En este programa. Yo le pregunto a usted dónde anda usted. Usted anda en volver a repetir, se lo ha dicho Beatriz. Se ha ido un poco por los cerros de Uvea. No me ha ido por los cerros de Uvea. Pero recientemente le dijo que sí que le gustaría. Yo le pregunto, ¿usted cree que realmente su gestión y su trabajo al Frente de Ventamento requiere de otros cuatro años más, por lo menos? Yo creo que Ciudadanos tiene un gran proyecto de ciudad y un gran proyecto para este país. Que cada vez más gente confía en nosotros. En mi caso, Ciudadanos no es Pilar Vicente. Ciudadanos es un proyecto para la ciudad. En mi caso, mi obligación es trabajar durante estos siete meses, cuando ya pasen, en principio, por lo que se prevé en enero, serán las primarias. Pero esto es muy sencillo, señor Vicente. Son las primarias. Usted tiene que saber si quiere o no quiere presentarse a esas primarias. No le digo que sea usted la única que se pueda presentar. La candidata definitiva, pero no lo si quiere. Pero le pregunto, ¿usted quiere concurrir a esas primarias? ¿Quiere volver a presentarse delante de los afiliados, afiliadas, de Ciudadanos, para decirles, quiero ser vuestra candidata? Yo lo que quiero es trabajar por mi ciudad. Y eso lo tengo claro desde el primer día que entré. Y trabajar de la forma más exhaustiva y de la forma más leal posible a quienes me votaron y a quienes no. Que eso no lo hace todo el mundo. A quienes me votaron y a quienes no. Y mi compromiso es por cuatro años. Y ahora mismo, en lo que estoy centrada, es en mi día a día. Tanto al frente de la institución provincial como al frente del ayuntamiento. Estoy dándolo todo para conseguir las mayores mejoras posibles. Volvería a repetir, incluso en los dos años, en la diputación. Bueno, en ese sentido... Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque al inicio de esta legislatura, los ciudadanos me eligieron miembro de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Valladolid y mis compañeros concejales me votaron para ser diputada provincial. Así que en ese sentido estoy muy agradecida. Y nosotros estamos trabajando con la mayor ilusión en ambas instituciones. A partir de ahí, cada vez Ciudadanos es más grande, somos más. Y yo lo que espero es que cada vez seamos, que la siguiente legislatura seamos muchos más en el proyecto. ¿Con usted al frente? Conmigo o sin mí. Pero sin duda Ciudadanos... ¿Usted se encuentra con fuerzas para volver otra vez? Yo con fuerzas, sin duda, me encuentro en mi día a día trabajando por y para... ¿Y para volver a seguir trabajando cuatro años más? Para seguir trabajando sin duda de aquí en adelante, en esto o en cualquier cosa. Hablamos de más candidaturas, porque ya que estamos en candidatura no cerremos la candidatura. ¿La de Luis Fuentes al frente de la Junta de Castilla y León, como número de la Junta de Castilla y León, es incontestable, no tiene ningún tipo de contestación? ¿El partido está al 100% con él? ¿O cree que realmente puede haber alguna otra vía, llámese IGEA o llámese quien sea, que pueda confrontarle? Las primarias en principio son en enero y aunque, como ya he repetido varias ocasiones, no es el momento, si Luis Fuentes decide presentarse, sin duda yo creo que será un buen candidato. O sea, tendría su apoyo. Sin duda será un buen candidato. Habría que esperar al mes de enero. Oiga, pero ni siquiera me puede decir si le apoya como candidato. Sin duda contará con todo mi apoyo. Lo hemos conseguido. Por lo menos algo. Si me permite, Beatriz. Pues porque la autoridad manda, y usted lo ha dicho, acaban de presentarse los presupuestos de la Diputación. Hay una frase del presidente de la Diputación que a mí me llama mucho la atención. Y que ha dicho, primero que presenta los presupuestos sin llegar a ningún acuerdo y no tiene la mayoría. Yo no sé si ustedes los van a apoyar, como han hecho otras veces y se les van a salvar los presupuestos. Todos los años presentan los presupuestos por su cuenta y luego los diferentes grupos planteamos nuestras enmiendas y por lo tanto se puede llegar a un acuerdo o no. El lunes los presentaron, nosotros estamos estudiándolos y a partir de ahí plantearemos nuestras enmiendas. Sí que estamos manteniendo conversaciones. Sí, pero es que dijo que eran conversaciones de barra de bar. ¿Negocian los presupuestos en las barras de los bares? Bueno, eso lo dirá el señor Carnero. Yo no me he sentado en ningún bar con él. No sé de quién hablará. A lo mejor del Partido Socialista. No lo sé. Lo que yo tengo claro es lo que he dicho yo. ¿De barra de barra de tomar café? No, tampoco me he tomado un café por eso para hablar de presupuestos. ¿Ya han tenido reuniones formales para pactar esos presupuestos? No, la idea es que nosotros estamos estudiando esos presupuestos, vamos a plantear nuestras enmiendas y que hemos mantenido conversaciones telefónicas. Nuestra voluntad es la de todos los años, que es sentarnos para dialogar, para plantear nuestras iniciativas y tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros lo que estamos haciendo desde la oposición es una oposición útil. Por poner un ejemplo, el Partido Socialista a nivel de Castilla y León no ha logrado mejoras en muchos años. El ejemplo ahora con las andaluzas, el Partido Popular en Andalucía durante 40 años no ha logrado ninguna mejora en la oposición. Esa no es la forma de trabajar de ciudadanos. Nosotros nos sentamos, dialogamos y tratamos de llegar a una serie de mejoras. Sí que hemos visto en los presupuestos lo que nos ha dado tiempo durante estos dos días que el Partido Popular ha mantenido una serie de iniciativas que nosotros sí que hemos planteado en los demás años. La primera, ese incremento año a año que llevamos en el pacto de legislatura de la ayuda a domicilio, la teleasistencia y también el tema de la comida a domicilio. Esa parte sí que hemos visto que se mantiene. Así como ese millón de euros que logramos el año pasado para libertad de gasto. Para que los municipios puedan gastar ese dinero tanto en gasto corriente o en inversión. En lo que mejor consideren en función de las necesidades de sus vecinos. Nosotros sí que, lo primero que puedo decir ahora mismo, es que vamos a tratar de incrementar ese plan de libertad de gasto. Que queremos avanzar en tema de las oportunidades para los jóvenes. Queremos que no se marchen de sus pueblos. Y luego, por otro lado, una serie de iniciativas también a nivel social o alguna otra iniciativa que a primera vista parece que ellos han decidido que desapareciera. Como ese convenio con los dos equipos de rugby, con el Salvador y con el BRAC. Para que en los juegos escolares también los niños del medio rural tengan la oportunidad de jugar al rugby. Así a grandes rasgos. ¿Qué cojean estos presupuestos según ustedes? ¿Qué les faltan? Si es que les falta algo. Bueno, por ejemplo, se estaba poniendo el ejemplo del convenio con el rugby, pero no nos ha dado tiempo a verlo todo en su totalidad. Así que cuando podamos verlo... Pero tendrán una idea en mente de qué pueden plantear en cuanto a enmiendas. Sí, sí, sin duda. Ampliaremos ese plan de libertad de gasto. ¿A cuánto? Pues ahora mismo está en un millón. Pues a lo mejor intentaremos, nuestra idea es ampliarlo incluso hasta el millón y medio. Ese sería un primer margen. Pero luego hay muchas otras enmiendas que tenemos en la cabeza. O sea, deduzco por sus palabras que no va a haber problema para llegar a un acuerdo con el Partido Popular en los presupuestos de la Diputación y que saldrán adelante con su voto a favor. Bueno, si el Partido Popular tiene cintura política y decide y admitirnos todas las enmiendas que planteamos, ¿por qué no? Hemos llegado a acuerdos otros años. Nosotros estamos para hacer política útil. Por lo tanto, si el señor Carnero tiene la voluntad de sentarse a dialogar y a hablar sobre el tema, por supuesto que estamos a favor de avanzar, sin duda. Sin irnos de la Diputación, me gustaría hablar de Mesetasquí también. Vimos como en verano, vaya ahorita mala palabra, PSOE, si se puede, presentaban sus enmiendas después de la Comisión de Investigación de Mesetasquí a la Fiscalía. No sé si Ciudadanos finalmente se ha hablado de que los iban a presentar. ¿Cómo ha quedado la situación en la cosa? El proyecto de Mesetasquí ha sido un despropósito desde el inicio hasta el final. Han ido unidos de la mano el Partido Popular y el Partido Socialista y nosotros hemos elaborado un importante trabajo para exponer a los ciudadanos todo lo que sucedió realmente. Desgraciadamente, al final, no se pudo llegar a una serie de conclusiones, como ya digo, porque el Partido Popular y el Partido Socialista se dieron la mano y el tripartito, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos saltaron todas las normas que los grupos políticos nos habíamos dado en esa Comisión de Investigación y decidieron por libre llevarlo a la Fiscalía. Esos hechos ya están puestos en conocimiento de la Fiscalía, por lo tanto, así lo entendemos. Nosotros lo que queríamos es que se llevara a la Fiscalía desde la propia institución y así lo planteamos en el último pleno, en el pleno de conclusiones, para que tuviera la fuerza de que la institución lo llevaran. No pudo ser porque el Partido Popular y el Partido Socialista se dieron la mano para que no saliera. Se frenó por parte del presidente, anunció además el freno de esa inyección de dinero, un millón cuatrocientos mil euros, creo que era lo que se iba a aportar para continuar con el proyecto Meseta Sport. Por un lado, se queda ahí esa infraestructura en medio del cerro, de Vía Vieja del Cerro, cerca de Toro de Sillas, donde saben nuestros telespectadores que se encuentra el proyecto Meseta Sport. ¿Qué hacemos con eso? Porque se queda en la nada. Realmente se ha empleado muchísimo dinero allí, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, así se decía, vamos a intentar revitalizarlo o reconvertirlo en ese Meseta Sport. ¿En qué va a quedar ahora esto? ¿O qué, por ejemplo, desde Ciudadanos, qué futuro le verían? Esa infraestructura ha supuesto un despilfarro de en torno a doce millones de euros de dinero público. Se cometieron muchos errores, el primero, en donde se situó. Y nosotros entendemos que, sin duda, se podría plantear un proyecto con él. Pero el proyecto que traía el Partido Popular y que trajo en torno al mes de marzo, creo recordar, o febrero, marzo, era un proyecto que no tenía un estudio económico-financiero viable. Era un estudio que estaba basado en los precios del Valle de los Seis Sentidos. ¿Por qué hicieron esto? Lo hicieron porque querían sacarlo adelante deprisa y corriendo, y de la mano del Partido Socialista, que fue el que se abstuvo y salió adelante. ¿Qué ha pasado después? Pues que con todo el tema del Meseta Sport y el Partido Socialista llevándolo a la Fiscalía, el señor Carnero se ha enfadado y ha decidido dejarlo sobre la mesa. Nosotros no creemos en el proyecto de Meseta Sport tal y como lo planteaba el Partido Popular. Creemos que era una absoluta irresponsabilidad ese estudio económico-financiero que planteaban. Por poneros un ejemplo, la entrada en el Valle de los Seis Sentidos, que rondará los 6-10 euros, unas infraestructuras como la Meseta Sport, que plantean karting, que plantean paywall, que plantean un montón de iniciativas, planteaban el mismo precio. Es por poner, para que os deis cuenta, del absurdo. Así que en el Pleno votamos en contra y luego más adelante ha sucedido lo que ha venido sucediendo y en estos presupuestos no va Meseta Sport, no aparece. ¿No aparece porque ustedes han exigido que no aparezca o no aparece por decisión propia del Partido Popular? No, el Partido Popular ha presentado sus presupuestos y no lo ha incluido. Para evitar también una confrontación con ustedes, porque ustedes lo iban a rechazar, entiendo. No lo ha incluido porque entiendo que está enfadado con Teresa López y no le verá viabilidad al tema. No lo sé. Lo que tengo claro es que yo no apoyo Meseta Sport. En el caso de Meseta Sport, bueno, primero, por incidencia en la pregunta, ¿qué plantea usted hacer ahí? Nosotros en ese sentido... ¿Lo dejamos como está? No, yo creo que esa infraestructura se puede utilizar, sin duda. ¿Pero para qué? Un proyecto en ese sentido, un proyecto menos ambicioso y una vez que ya se han respetado las sentencias y las normas que en su día se saltaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, yo creo que se le puede sacar una viabilidad como un parque de aventuras, pero, como ya digo, con una viabilidad económica y financiera real. ¿Y usted cree que no sería más fácil? Y tranquilamente, porque lo que hicieron es todo precipitado y con unos cálculos que no se los creía nadie. ¿Y usted cree que no sería más fácil desmantelarlo todo y olvidarnos de ese fiasco? El coste del desmantelamiento, por lo que hemos visto en el seno de la Comisión de Investigación de Mesetasquí, es altísimo. Es altísimo. ¿Más que un proyecto nuevo? Bueno, habría que echar los cálculos, sin duda, pero el coste del desmantelamiento yo creo que sería una pena para la zona el poder utilizarlo. El Valle de los Seis Sentidos funciona muy bien, aunque es cierto que está bastante obsoleto y habría que hacer una serie de reformas, y yo creo que se podría hacer un planteamiento más ambicioso, pero que tampoco suponga un coste desorbitado, y sobre todo con todos los controles desde el inicio que fueron los que fallaron en torno a Mesetasquí. Oiga, ¿no ha venido usted, su posición en la Comisión de Mesetasquí, muy bien al Partido Popular? Al fin y al cabo, la Comisión ha concluido, sin conclusiones conjuntas de todos, y no sabemos muy bien de quién ha sido la culpa, y al fin y al cabo ustedes han concluido... Yo sí que sé de quién fue la culpa. Bueno, pues ya nos lo dice, pero quiero decir, no se han concluido, ha ido a la Fiscalía porque lo han querido otros grupos, no por lo que lo ha querido usted, ni el Partido Popular, y se ha cerrado en falso la Comisión, y en parte ha concluido usted a ese cierre en falso, asumiendo una presidencia que después... No, nosotros no dejamos de tener un voto en la institución provincial. Pero es un voto muy relevante. No, si el Partido Popular se une al Partido Socialista, no. Pero en este caso no se ha unido. Lo curioso es que el Partido Popular... Sí, sí, el Partido Popular y el Partido Socialista se han unido para que no existieran conclusiones. Pero la presidencia a Teresa López no se la quita al Partido Socialista. No, a la presidencia a Teresa López se la quitamos nosotros porque no estaba cumpliendo ninguna de las normas que nos habíamos dado. Ninguna de las normas. A mí lo que no me parece es que hay que trabajar de forma seria, esa comisión de investigación tenía que funcionar de acuerdo a las normas que nos habíamos dado, y la señora López no estaba cumpliendo. Pero no había sido lo más importante. Perdón, y estaba haciendo un uso absolutamente político y partidista de esa comisión de investigación. Y me parece que no trabajar de forma seria para dar a conocer a los vecinos lo que sucedió con 12 millones de euros de dinero público no es justo. Por lo tanto, nosotros quitamos a la señora López. A partir de ahí, el trabajo era absolutamente serio. Y nosotros llevábamos en nuestras conclusiones que fuera la fiscalía. Y en el último pleno no hubo conclusiones. Porque los hechos ya están puestos en conocimiento de la fiscalía, porque el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos se saltaron las normas. Por lo tanto, el tema ya está puesto de la fiscalía. Lo que queríamos nosotros es que fuera la institución provincial como ente, como ente, la que llevara esas conclusiones. Sí, pero es que no puede llevarse unas conclusiones que no se han consensuado, señora Vicente. Eso dígaselo usted a la señora López. Bueno, perdón. Dígaselo a la señora López. Todos tendrán... ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad del bloqueo de esa comisión? No, ninguna. ¿Ciudadno no tiene ninguna? Ninguna. ¿Toda la responsabilidad tiene los demás? Ninguna, porque nosotros hemos trabajado... ¿Toda la responsabilidad tiene los demás? No. Nosotros hemos trabajado de forma seria desde el principio hasta el final. Y hemos puesto en conocimiento todos los hechos. Pero tenemos, al fin y al cabo, un solo voto. Decisivo para unos temas, pero para otros, desgraciadamente. El Partido Popular y el Partido Socialista se unen. Esto es como a nivel nacional. En el tema de los másteres, en el tema de los aforamientos, cuando no quieren, se unen. La tristeza es que para los temas de necesidades y de mejoras de los ciudadanos, no. Por lo tanto, es lo que hicieron. Y por eso no hubo conclusiones. Es triste, pero es así. Y los ciudadanos se tienen que dar cuenta de que el bipartidismo funciona de esa manera. Y se dan de la mano en todos estos temas. Son 12 millones de euros de dinero público. Y nosotros tenemos nuestras conclusiones bien trabajadas. Son, incluso en el primer documento del que elaboramos, era de más de 30 páginas. Cuando los demás entregaron dos folios mal hechos. Más de 30 páginas de forma seria. Y lo que hicieron fue tirar todo ese trabajo a la basura. Y esa es la responsabilidad del Partido Popular y del Partido Socialista. Y esto es importante que se sepa. Pero llegados a este punto y cogiendo su argumentación y comprando su argumentación. No hubiera sido, bueno, pues dado que ustedes no quieren que sea la institución quien lo lleve. Y ustedes han ido por su cuenta. Yo también me voy a ir por su cuenta. Y lo llevo a la Fiscalía. La fuerza de llevarlo a la Fiscalía la tenía la institución provincial. Bueno, la fuerza de llevarlo a la Fiscalía es llevarlo. Sí, sí. Porque la Fiscalía puede intervenir. Y el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, fueron en agosto, con nocturnidad y alevosía, a llevar las conclusiones. Y llevaron todo el expediente a la Fiscalía. Voy más allá, señora Vicente. Acaba de pasar en la comisión de las cajas de ahorros en las Cortes. Donde ha sido otro fiasco. Y ha acabado en nada. Por el Partido Popular y el Partido Socialista. Nunca tienen ustedes la culpa. Están en todas las comisiones, pero ustedes lo han hecho perfecto y los demás no. No, sin duda, si fuéramos... Voy más allá. ¿Esto no demuestra que las comisiones de investigación no sirven para nada? Las comisiones de investigación no sirven para nada. Porque tenemos ahí al Partido Popular y al Partido Socialista dándose la mano para todos estos temas y para que no salgan adelante. Nosotros ejercemos la oposición con responsabilidad y con lealtad a los vecinos que nos han votado y a los que no. Y siempre nos sentamos a la mesa y trabajar, igual que hace Manuel Mitadiel. Con una seriedad extrema. Estudiando de forma exhaustiva todos y cada uno de los folios de esos expedientes, que son enormes. Y a lo que van el Partido Popular y el Partido Socialista allí es a pasar el rato y a tratar de encubrirse. Y eso es una vergüenza. Eso es verdad. En la Comisión de las Cajas. Pero también es verdad que ustedes aceptaron la presidencia de la Comisión cuando se había dicho que la presidencia de la Comisión era para la Podemos. Y se abrazaron al PP y al PSOE para aceptar esa presidencia de la Comisión de Cajas y para aceptar que solo fueran nueve meses, etcétera, etcétera. Lo que nosotros no queremos es que esa presidencia sea ocupada por quien tiene la responsabilidad, sin duda. Y ahí el señor Mitadiel ha ejercido con total y absoluta lealtad esa comisión y haciéndolo lo mejor posible. Yo lo he visto muchas semanas estudiándolo de forma exhaustiva y con total responsabilidad. A partir de ahí nosotros tenemos la representación que tenemos. Y si el Partido Popular y el Partido Socialista se dan la mano y siguen con su continuo pasteleo para estos temas, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Por eso, cada vez más ciudadanos confían en nuestro proyecto. Porque están cansados de ese bipartidismo. Porque están cansados de que se tapen las vergüenzas entre ellos. Y por eso estoy segura de que en 2019 más municipios de la provincia de Valladolid y de Castilla y León estarán ocupados por nuestro partido. ¿Cree que 2019 va a ser el año de ciudadanos para hacerse incluso con la Junta y adelantar al PP? Nosotros estamos trabajando para ello. Estamos trabajando en un proyecto para que los ciudadanos cada vez más confíen en nosotros. Por lo que dan las encuestas, también parece que todo apunta a ello. Pero yo soy más de trabajar el día a día como las hormiguitas y tratar de conseguir los mayores objetivos. Y no teme que esta radicalización que parece que existe a nivel nacional. Ha surgido Vox, que todos califican como extrema derecha. Y parece que tanto PP como Ciudadanos están queriendo arañar votos ahí para no susquite Vox. ¿No teme que esta deriva sea un poco más a la derecha, cuando ustedes siempre se habían fijado en el centro, centro izquierda, centro derecha, ese competir con el PP y con Vox por ese voto de la derecha extrema les pueda perjudicar? Nosotros somos un partido de centro y no voy a entrar en la catalogación y valoración de partidos extraparlamentarios. A partir de ahí, nosotros seguimos trabajando y un ejemplo es nuestra iniciativa y el acto que se ha celebrado en Alsasua. Lo que no va a hacer Ciudadanos es esconderse y pedir perdón o permiso para defender nuestro país y para defender, como en el caso de Alsasua, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por poner un ejemplo. Nosotros creemos una sociedad de personas libres e iguales y lo que vamos a hacer es siempre perseguir esa finalidad. Aquellos partidos que decidan entrar en contradicciones, nosotros no podemos entrar ahí. Hablando del tema nacional y como está muy de actualidad, a Pilar Vicente, ¿cómo le suena lo que acaba de hacer el Supremo con el impuesto a las hipotecas? Pues me parece sorprendente. ¿Solo sorprendente? Que el ente, que es el garante de la seguridad jurídica del país, de un día para otro, de un giro de 180 grados, yo creo que… Yo diría que de 360. No, porque los 360 serían para volver al mismo sitio. De 180 para hacer absolutamente lo contrario. Compernicando en todo caso. A mí me parece que eso genera muchísima incertidumbre, no es bueno para el país y desde Ciudadanos se está trabajando en una alternativa y en una serie de mejoras para garantizar los derechos de los consumidores. ¿No cree que esto debilita la justicia y debilita el Tribunal Supremo en una época en la que precisamente… Sin duda no favorece. No está muy… Muy bollante. Muy bollante, por así decirlo. Sin duda no favorece. Sí, por lo tanto yo creo que todos los entes a nivel del Estado tienen que actuar con responsabilidad. Nosotros respetamos la labor de la justicia, pero lo cierto es que hay que darle una vuelta para solucionarlo. Adelante. No, hablando del tema de… Usted decía que no estamos en un año electoral. Bueno, si no estamos en un año electoral se le parece mucho. Hay algunos que sí, Oscar Puente ya ha presentado su candidatura, por ejemplo, ¿no? Hace ya cuántos meses? Bueno, pero es que Oscar Puente, por los estatutos que tiene el Partido Socialista, es candidato si él quiere serlo. Sí, pero bueno… Porque es alcalde y es candidato si él quiere serlo. Pero podía presentarlo más adelante, lo que pasa es que, bueno, el señor Oscar Puente… Hombre, ¿también le molesta que él decida cuándo quiere presentar su candidatura? No, no, no me molesta, pero por un lado me preocupa, porque es alcalde de su ciudad y en lo que tendría que estar centrado es en gestionar su ciudad y en conseguir mejoras. Y en lo que está preocupado es en volver a ganar las elecciones, y a mí me preocupa, porque es una persona… Usted acaba de decir que usted sale a ganar, usted también está preocupada en ganar, ¿o no? Todos salimos a ganar, pero saldremos cuando se presenten las elecciones, ahora mismo todavía no lo es. Y Oscar Puente se ha presentado, pues creo que hará dos meses, ¿no? Está muy preocupado con lo que pueda suceder, se le ve muy nervioso. Cuando usted dice que se le ve nervioso y que está preocupado, ¿qué cree que le preocupa a Puente? ¿Que ellos mismos se puedan restar votos y le favorezcan a ustedes y al PP y a la derecha? El señor Puente está preocupado por si se va o no del sillón, es lo único que le preocupa al señor Puente. Lo único. Y es así, y es triste, porque yo creo que Valladolid se merece más, y se merece tener un alcalde menos egocéntrico y menos preocupado de los votos y de las elecciones que de conseguir mejoras. ¿En qué ha mejorado Valladolid en estos cuatro años? ¿En qué ha mejorado? En nada. Se ha cargado el soterramiento, no hay ciudad de la justicia, no hay parque agroalimentario, no hay traslado de talleres. ¿Qué está haciendo el señor Puente? Nada. Por eso está tan preocupado y tan nervioso. Solo había que verlo en el pleno de ayer, que sacaron una hoja, uno de los grupos de la oposición, se puso tan nervioso que dijo que el pleno no continuaba si no se retiraba el papel. ¿Dónde vamos a llegar? Yo creo que en Valladolid se merece tener un alcalde preocupado por sus ciudadanos, que pise la calle y que consiga mejoras. Porque al final uno hace promesas, pero las promesas se tienen que cumplir, y no lo está haciendo. ¿Se perece un alcalde o se merece una alcaldesa? Bueno, no se perece un alcalde o una alcaldesa. ¿Quién sea? Podría ser la alcaldesa. Podría ser, claro que sí. Además vendría bien un cambio. Oiga, hablo usted del soterramiento. Vale, muy bien. Ustedes defienden el soterramiento. ¿Cómo lo paga? Eso. El soterramiento, por un lado, hemos tenido al Partido Popular, que durante muchísimos años ha sido incapaz de gestionarlo, y al final hemos terminado con una deuda de en torno a 400 millones de euros, y no ha habido soterramiento. Y hemos tenido al Partido Socialista, con sus socios populistas, ahí se hará la cabeza que no quiere el soterramiento, y ha cedido el señor Puente, y han hecho fracasar la operación del soterramiento. Desde el Grupo de Ciudadanos, no vamos a mentir. Son incisos, señora Vicente. Quien dijo que no se iba a hacer el soterramiento fue el ministro de Fomento de la Serna. No me olvides. Y el señor Puente y el señor Sarabia, por detrás, cuando han estado sentados en la mesa negociando, no lo querían. Y cuando uno no cree en los proyectos, es muy difícil que salgan adelante. Nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos, como han venido haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que sí le digo, que yo no renuncio al soterramiento. No se puede renunciar en el sentido de que todos los barrios, cuando el señor Sarabia ha ido a hacer su mejor papel, que es el de ir a hacer como que escucha, pero que finalmente no escucha, a todos los barrios, todos han dicho que querían el soterramiento. Y la obligación, en este caso de Ciudadanos, es pelear por ello. Yo creo que es esencial el liderazgo de la operación. Y hay alternativas que creemos que son viables, tanto económica como técnicamente, que se deberían de estudiar. En el seno de la Comisión de Investigación del Soterramiento, en la que también ha comparecido el señor Puente y el señor Sarabia, el señor Sarabia reconoció que apostaron a todo o nada. Y dijo, no, si yo no voy a estudiar más alternativas, porque empezar ahora de cero, decía. Es que su responsabilidad es buscar un proyecto que una la ciudad, porque está dividida en dos. Y los vecinos lo quieren. Pero señor Vicente, ¿cuál es ese proyecto? Usted habla de una alternativa, plantea esa alternativa, pero que se pueda costear y que Valladolid no tenga que esperar otros 30 años. Nosotros hemos escuchado alternativas de algún arquitecto muy representativo y reconocido de Valladolid, y se la llevamos a las federaciones de vecinos y estaban de acuerdo y las veían viables. Y también el señor Puente la conoce, pero no le interesa, porque no quieren hacer el soterramiento. Ahora han salido diciendo que a lo mejor el Ministerio de Fomento lo apoya. ¿Por qué lo hacen? Porque vienen las elecciones. Pero no creen en el soterramiento porque no quieren hacerlo. Yo he tenido al señor Sarabia sentado en mi despacho diciéndome que le encanta que el tren vaya por fuera. Pero es que esto no es el proyecto del señor Sarabia. Esto es el proyecto de una ciudad. Y cuando uno se sienta como alcalde o como teniente de alcalde, tiene que mirar por la ciudad. Y el problema de estos dos señores es que cuando se sientan en una mesa a negociar, no lo hacen con los deberes bien hechos. Y no solo en el soterramiento, también en la ciudad de la justicia. Allí les hemos tenido a los dos sentados dando una rueda de prensa y se ha encargado el proyecto que había por delante porque la empresa que estaba interesada se ha retirado. Una absoluta irresponsabilidad. Nosotros estamos a favor de que la ciudad de la justicia se mantenga en el centro. Y habrá que estudiar alternativas y posibilidades. Lo que es curioso es que se sentaran en la rueda de prensa hablando de especulación cuando criticaron la especulación en el soterramiento. Nosotros no estamos en contra, pero que se haga con las dos operaciones y que sea viable y que se alcance y que se llegue a una solución para la ciudad. Pero no que cada vez que tocan algo, el señor Puente, cada vez que toca algo, lo destroza. Y tenemos ahí el soterramiento y la ciudad de la justicia. Y a mí me parece muy triste que la ciudad de Valladolid se quede sin esas posibilidades. Porque es que la población está cayendo en torno a 200 habitantes al mes. Se están marchando de Valladolid. Está cayendo la población de manera exponencial. Y no estamos haciendo nada. ¿Qué medidas ha planteado el señor Puente? Si es que no está haciendo nada. Hemos estado estudiando el plan de empleo y las ayudas a los jóvenes son irrisorias. Nosotros queremos un plan de empleo específico para jóvenes y un plan de vivienda. Porque hay que ofrecer alternativas para que puedan quedarse. Y él está de brazos cruzados porque lo único que le interesa es estar ahí. Y como está atado con sus socios de gobierno, pues prefiere no hacer nada. Pero insisto, por ejemplo, en la ciudad de la justicia usted quiere que esté en el centro. ¿Pero cómo? Bueno, no me parece mal que exista una permuta que se plantee. Pero para hacerlo se tienen que hacer los cálculos. Nosotros pedimos unos informes, unas tasaciones al señor Sarabia y que lo incluyera como punto extraordinario del orden del día. Lo incluyó. Y cuando yo me senté allí y le pregunté, ¿qué me dijo? Que es que todavía no tenían hecho nada. Que bueno, que es que estaba todo sobre la mesa. Cuando el día anterior lo había estado vendiendo a los medios. Pero, o sea, ¿qué tipo de política es esta? Es una política totalmente irresponsable. Y tienen la obligación. Primero porque lo prometieron en sus programas electorales. Y cuando lo prometen se tiene que cumplir. Y segundo, es que cuando uno es gobierno, qué mínimo que pelear por los ciudadanos de Valladolid y de tu ciudad. Tienen que sentirlo como suyo. Yo no sé cómo no les da vergüenza cada vez que salen. O sea, cada vez que salen es para decir que hay algo que se ha caído. Quedan un par de minutos. Es que antes en el tema de las candidaturas de Luis Fuentes no me quedó clara una cosa. Usted ha dicho que tiene su total apoyo. Pero usted vería factible que, o ve factible que pueda haber una alternativa a Luis Fuentes, a la candidatura a la Junta, dentro de Ciudadanos. En Ciudadanos planteamos las primarias para que cualquiera pueda presentarse. Por ejemplo, Francisco Egea no se ha descartado. ¿Usted vería factible que, por ejemplo, Egea se planteara el presentarse frente a Luis Fuentes? ¿Que hubiera una candidatura alternativa a Luis Fuentes? Yo no lo sé. Pero, sin duda, las primarias en Ciudadanos están para que se presente todo aquel que quiera. No, pero le digo, si usted ve factible ahora mismo que podría haber una alternativa a Luis Fuentes. O cree que Luis Fuentes tiene un... Le pongo un ejemplo. Usted ha hablado de Oscar Puente. No hay nadie más. Es incontestable. Podríamos decir lo mismo a Marcos Solavia, aunque él no quiera reconocerlo. No hay nadie enfrente. Aunque usted tampoco quiera reconocerlo, tampoco en mayoría hay nadie enfrente a usted. Yo le pregunto, ¿usted cree que sí que puede haber una alternativa a Luis Fuentes a nivel regional? No lo sé, porque no tengo una bola en la que vea el futuro. En principio, las primarias son para enero y se podrá presentar todo aquel que quiera. Y si Luis Fuentes decide ser candidato, sin duda, a mí me parece, una muy buena opción para presidir la Junta de Castilla y León. Última, venga, va, va. Última y rápida. No, pues, volviendo al parque agroalimentario, decía usted que era otra tallaquia. Oiga, el parque agroalimentario la Junta no la apoya. Tampoco Ciudadanos ha hecho ningún planteamiento en las Cortes para exigir a la Junta que apoye. Sí, sí hicimos un planteamiento en las enmiendas del año pasado. Sí, pero no les hicieron mucho caso. No, porque no creen en ello. Y es una cosa que yo sí que le he comentado. ¿Pero quién es el que no cree? ¿Oscar Puente, la Junta o quién no cree? El Partido Popular en la Junta de Castilla y León no ha mostrado su apoyo al parque agroalimentario, pero independientemente de eso, sí que hemos accedido al expediente y se han hecho una serie de encuestas que lo que vienen a decir es que las empresas no están interesadas. Se han gastado 250.000 euros en ese estudio. Un estudio que está incompleto, que van ahí a marchas. Bueno, todavía no lo han pagado porque han dicho que no lo han hecho bien. Sí, bueno, porque están pidiendo aún más documentación. Pero esa documentación que hemos podido estudiar lo que viene a decir es que la cantidad de dinero que se necesita es de más de 300 millones de euros y que las empresas no están interesadas. Por los datos que yo he visto y de inicio todo apunta a que es muy, muy complicado que salga adelante. Pero lo preocupante no es que el parque agroalimentario sea difícil que salga, es que no hay alternativas por parte del equipo de Puente y los populistas encima de la mesa. No hay ninguna alternativa para atraer empresas y para atraer industria a nuestra ciudad. Y se ve, pregúntenles, no tienen nada. Es humo. Y eso sí que es verdaderamente preocupante. Porque se están marchando nuestros jóvenes y Valladolid se merece un futuro. Y ese futuro Oscar Puente no se lo puede dar. Pues terminamos. Vamos a poner el punto final. A Felipe le he dejado, como siempre, con ganas de seguir preguntando. Me ha preguntado una cosa de los populistas. Luego, cuando salgamos de aquí, continuamos, ¿verdad? Puede ser en 15 segundos y en 15 segundos. Venga, rápido, rápido. ¿Manuel Sarabia, al que usted llama populista ahora, ya era populista antes de gobernar con Puente o lo es desde que goberna con Puente? Pues ahora. El señor Sarabia hace un grandísimo papel que es de conciliador y de dialogante cuando luego, detrás de las cámaras, no lo es. Y desgraciadamente han incumplido muchos acuerdos a los que hayan llegado con nosotros. Pues es consciente, ¿no? Repítame la pregunta. ¿Manuel Sarabia era populista ya antes de gobernar con Puente o solo lo es ahora que gobierna con Puente? Yo entiendo y creo que lo ha sido siempre. Pues con esa reflexión nos quedamos. Se nos ha acabado el tiempo, Pilar Vicente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Son muchos más los temas que nos hubiera gustado sacar en esta mesa, pero el tiempo es el que es. Gracias y seguro que nos volvemos a encontrar en la quinta esquina. Gracias. Felipe Ramos, muchísimas gracias. Gracias. La semana que viene, el próximo miércoles, volvemos aquí con una nueva entrega de la quinta esquina. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.